¡Woo! Ey, que no siga más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jón Arbaladas por un montón Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaeton, ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa, la santa como no Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaeton, ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando vea a Peret Le encanta que la ve Cuando se reviviné Le encanta que la ve Cuando vea a Peret Le encanta que la ve Cuando se reviviné Ey, bienvenidos de vuelta al canal de Happy Blond Blondie here So, para el video de hoy Fue uno sumamente inesperado Porque realmente no subo dos veces en semana Y tampoco se acostumbren a que esté subiendo dos veces en semana Porque no va a pasar La realidad del caso es que pues nuevamente Ciencio dio la tarea a sus Ciencio owners de subir videos cantando y bailando Una de sus canciones esta vez fue Se Vuelve Loca Y por qué no, ya hicimos el challenge de Solo Yo Vamos a hacer el challenge de Se Vuelve Loca Y este fue el resultado Nuevamente grabé en Hollywood Studios Amo ese parque Realmente es un parque sumamente sencillo en donde grabar Por lo tanto Este fue el resultado Que espero que les haya gustado muchísimo Nuevamente no estoy colaborando con el fan club de Ciencio owners team Puerto Rico Como mi video de Hey DJ que fue de los primeros primeros que subí Pero sí voy a tener colaboraciones muy muy pronto con el fan club Así que solamente un hint por ahí Quédense pendientes a mis redes sociales Porque muy muy pronto voy a empezar a hacer casting y audiciones Para la gran colaboración Sencillamente estoy esperando a que los chicos decidan tirar las fechas del tour Pues para yo decidir qué es lo que voy a hacer Nuevamente me encantaría que los chicos vean este video Igual que hicieron con el video de Solo Yo Y si logramos que este video llegue Llegue más lejos de lo que se supone Dale share a este video Sin duda sería un sueño que los chicos lo vuelvan a ver Y todas ustedes saben por quién yo me muero y me desvivo Y me encantaría que él también pudiese ver este video Pero nada Quédense pendientes para las audiciones Hoy subí otro video también Porque se supone que lo subí ayer Pero estoy teniendo problemas con el internet So Yeah Así que hoy tienen un double upload Ese ya subió Este es el segundo video que estoy subiendo en el día de hoy Así que nada Ustedes saben que la única manera de quedarse pendiente de todo lo que pasa en este canal Es suscribiendo Así que dale ese pequeño botoncito por ahí Si te gusta este video de Ciencia y quieres más videos sobre los chicos Dale like a este video Te voy a dejar el video que subí ahorita aquí Otro video por aquí Eso es todo por hoy Y los veo en la próxima Bye Bye